El carril 2 entonces, ¿verdad? Sí señor, carril 2. Anileidi, la República Dominicana pendiente con nuestra atleta. Acá en el viento, Carlos, el viento. Escucha el viento. Ahí. Right by the wind. ¡Vamos, Anileidi! Representándonos con mucha velocidad en la tumba. Parece que viene adelante. Muy bien. Que impulsa el viento. Conviendo servicios de las playas de Puerto Plata. Las que tienen las horas de 8 o 10. Ahí va con ella. Y ahí está la heralla de oro. Por la gaviota de la salida. La gaviota de Izao. La gaviota de su tierra querida. ¿Dónde está ahí? Ahí en los recogidos. 2274. ¡Señores! La medalla de oro de Marileidi y Paulino nos pierda a todos y nos engrifa. Vamos, Anisao. Vámonos, Anisao. Vámonos, Anisao. Adelante. Mira cómo está toda la familia emocionada. La familia de Marileidi y Paulino emocionada. La gacela de Eva no lo vuelve a hacer. ¿Cómo se siente esa madre? Yo, yo estoy feliz, 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 contenta, señor. Yo rogándola, señor. Cuéntenos, cuéntenos, la familia. Mira, hermanos, aquí. Eso es, cabrón. Un gusto, un placer, mi madre. ¡Eh! ¡Cállame, Marileidi y Paulino! Cuéntenos, ¿cómo se siente con este triunfo? Me siento orgullosa con Dios de mi comadre, mi amiga. La quiero mucho. Se le veía muy confiado a usted. Usted estaba seguro. Mire, la tía aquí, la tía aquí. Cuéntenos, tía. ¿Cómo se siente usted? Me siento muy orgullosa, muy feliz con mi sobrina. Es un ejemplo a seguir. Dios mío, gracias, señor. Se lo pedía a Dios. Esa era número uno del mundo. Gracias, mi amiga. ¡Una bulla! Miren cómo está la familia de Marileidi y Paulino. Emocionada aquí con este triunfo. Oro para nuestra gacela de ébano en los 200 metros planos. Con todos los retos del mundo, inclemencias del tiempo, clima, una carrera a la que Marileidi no está acostumbrada, ya que su fuerte son los 400 metros. Señores, este es el ambiente que se lleva en esta casa. Una bollita para despedir. ¡Bravo! ¡Ese es el ambiente del estado! Cuando entran los últimos metros, realmente el braseo, la cadencia de sus pasos, la batida era tan amplia que realmente no tuvo rival en la prueba. Fue una demostración de jerarquía, de calidad y de dominio absoluto de los 200 metros para Marileidi. Vamos a tener en el recuerdo la repetición de eso que estás explicando, Esteban. Sí, señor, realmente... Pero que ya con otro criterio... Y más tranquilo. ...toda la familia dominicana lo vea, porque exacto, y vea lo que está hablando. Y recordarle, por eso lo dije al principio, que compitió en el Mundial en el 2019 en esta competencia en semifinales. O sea que de repente pasa a ser medalla de oro panamericano, muy cercano a lo que tú dices del punto olímpico, pero fíjense el extraordinario trabajo y lo que ha logrado con ese pezón y esa fe en cuatro años de diferencia. Total. Gracias, el tiempo, clima, una carrera a la que Marileidi no está acostumbrada, ya que sus fuertes son los 400 metros. Señores, este es el ambiente que se viene de acá, es una bollita para despedir. Este es el ambiente del estado. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, gracias, gracias. Ya vimos antes de comenzar la carrera, ayer también doña Natalia Paulina, la mamá de Marileidi Marileidi, quinta de seis, hija de la casa, comenzó allá mismo, llevaba los manos, en un momento pues decidió correr prácticamente pues, la vieron y decidió correr.